La gran sala de espera. Hola, vengo a esperar el momento perfecto para dejarlo todo y dedicarme a lo que me gusta. Bueno, pues si ves algún sitio libre siéntate y espera. Es que esperando para eso hay bastante gente. Vale, gracias. Suerte. Los que esperan el momento perfecto para hacer algo, que sepan que quizás nunca lo sea. No esperes para construir. Gracias.